COPE PALENCIA Estar informado DEPORTES 2 y 46, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Deportes, COPE PALENCIA Hasta las 3 y cuarto Tenemos por delante media hora de radio Para repasar todo lo que acontece En el deporte de Palencia y provincia Nos escuchas a través de COPE.es También aplicaciones móviles Y también nos puedes ver con imagen A través de nuestra cuenta de Facebook Facebook.com barra COPE.palencia Saludos de Dani Blanquez Con Alberto Sanz como siempre en el control de sonido Estamos ya en el Ecuador de la semana 25 de mayo Y con varios asuntos sobre la mesa Porque entramos ya en play de ascenso Arranca el camino Hacia la Liga Endesa ACB Para Thunder Palencia Mañana 8 y media El pabellón municipal Aguarda El pabellón municipal Espera un ambiente De baloncesto de primer nivel Para vivir ese Thunder Palencia Oviedo Unicaja Banco Oviedo Rival que nos ha ganado Los dos partidos de temporada Regular Pero bueno Esto de los playoffs Es otra historia Totalmente diferente De hecho la igualdad es máxima Ayer en la tertulia Tanto Chema Frontela Como Álvaro Mínguez La daban 50-50 Ligera Ligero favoritismo Quizá para Palencia Por el hecho de tener el factor cancha A favor Pero bueno Poquito más Oviedo ya fue capaz de ganar Aquí en el pabellón Pero bueno Vamos a repasar hoy En la previa amplia Con las declaraciones de Pedro Rivero Que ayer pasaba por sala de prensa Y vamos a hablar con el presidente Y con Gonzalo Ibáñez Que nos va a informar sobre Cómo está el club En lo institucional De cara a este playoff Todo lo que le rodea Las colas Que hemos visto en las taquillas Las ganas Que se respiran La gente de playoff También el precio De las entradas Por supuesto Que algunos también Han criticado Bueno Vamos a hablar de todo ello Con el presidente Y ha sido noticia Bueno Desde luego a nivel nacional Que Sergio Asenjo El palentino Ha entrado en la leyenda Del Villarreal Al cumplir 258 Partidos Vistiendo La camiseta Groguet La camiseta Del Villarreal Es historia Del club Castellonense Y probablemente No continúe En la disciplina Del submarino amarillo Porque todo hace indicar Que va a abandonar El club Ha tenido muy poco protagonismo En el último año Y en los dos últimos años Y bueno Pues todo parece indicar Que el futuro De Sergio Asenjo No va a estar ligado Al Villarreal La temporada que viene Pero bueno Tendremos un verano movidito También Para el guardameta Palentino Recuerdo Nuestro único representante Ahora mismo En la primera división Del fútbol Palentino Ha sido también Ha dado que hablar Lo que dijo aquí Luis Sierra El lunes En la tertulia De fútbol Recuerdo Sobre ese Final de temporada De Palencia Visto Atlético La eliminación Ante el Mérida Le ponía Luis Sierra Un 6 Yo en ese momento Ya dije Que a mí Bueno La nota que ponía Luis Tampoco estaba muy de acuerdo Yo le hubiese puesto al equipo Un 7 o un 8 En esta temporada Pero bueno Parece Que la gente se ha quedado De la media hora de programa Con La nota Que dijo Luis Cuando en esa media hora Aquí va a salir en defensa de Luis Aunque no esté de acuerdo Con la nota que le dio Vuelvo a repetir Yo al este equipo De hecho arranqué el programa Diciendo que no se le podía pedir más Pero estuvimos media hora Alabando la temporada De Palencia Visto Atlético Se habló de que los jugadores Se habían revalorizado Este año Se habló de lo bien Que está trabajando el club Durante este año Se habló de la exclusividad Del campo De la balastera Que tenía que tener Palencia Visto Atlético Se habló del incremento De las subvenciones municipales Que debería recibir Palencia Visto Atlético La temporada que viene Y un largo etcétera Etcétera De cosas buenas Que se dijo De este equipo De esta directiva En los micrófonos de COPE Aquí tengo que salir En defensa de Luis Sierra Sin estar de acuerdo También os digo En la nota Que le puso al equipo Pero bueno Llevamos toda la temporada Alabando La labor de Palencia Visto Atlético Y cuando decíamos Que tenía que entrar en playoff Era precisamente un halago Era porque estábamos Queriendo decir Que este equipo Tenía mimbres Para entrar en playoff Entonces bueno Hoy en el último tramo Del programa Va a entrar Luis Sierra Para aclarar Sus palabras Para ver si quiere matizar algo Yo estoy de acuerdo En que la nota que le puso A mi me parece Poca Un 6 a este equipo Ayer Rubén Gala El entrenador Publicaba en su cuenta De Facebook Una carta De la que también Se ha hecho eco Diario Palentino Y además precisamente El rotativo Titula la carta Con esa frase No pongo un 6 Como algunos quieren vender Sino un 9 con 5 Y esa frase Pues forma parte De la carta Que publica Rubén Gala En su Facebook En la que además Pues bueno Pues comenta Fue una temporada De ensueño Solo faltó esa fortuna Que por méritos propios Os ganasteis en el campo Y a lo largo de toda la temporada Nadie os ha regalado nada Recordadlo Orgulloso de cada uno De vosotros Gracias a esa plantilla Que difícilmente Se volverá a repetir Tanto a nivel deportivo Como humano Y ahí termina diciendo No pongo un 6 a la temporada Como algunos quieren vender Sino un 9 con 5 Como os merecéis Por no decir un 10 Me siento orgulloso De cada uno De los miembros De este club Y bueno Pues agradecimientos Tanto a personal Del cuerpo técnico Compañeros como presidente Como miembros de la directiva Y por supuesto A jugadores Que son los artífices De este Yo creo Temporada exitosa De Palencia Vuelvo a repetir Así que Entrará al final Luis Sierra Para bueno Intentar Explicar O volver a repetir Su punto de vista O bueno Intentar también Matizar sus palabras Quizá yo creo Que nos hemos quedado Solo con eso Con que Luis Había puesto un 6 Al equipo Sin contar Todo lo bueno Que había dicho En la otra media hora De programa Pero bueno Que tenemos 25 minutos Por delante Para seguir hablando Ya hablaremos de fútbol Vamos a arrancar Con baloncesto Paco González Pepe Domingo Castaño Y Manolo Lama Lo dan todo Bueno Que está la gente Temblando En el deporte ¡Y gol, gol, gol! Toma, toma, toma En el entretenimiento En la información 0, 0, 0 los dos campos Y falta peligrosa Paco González Pepe Domingo Castaño Y Manolo Lama Tiempo de juego Los número uno Del deporte ¡Baloncesto! Partidazo Mañana Pabellón Municipal El primer partido Game 1 Del camino Hacia la Liga Endesa ACB Primer envite de playoff Ante Unicaja Banco Oviedo El equipo del ex Entrenador Histórico Entrenador de Palencia Baloncesto Nacho Lezcano Grandes recuerdos Del técnico No de esta temporada Porque nos ha ganado Los dos partidos Nos tiene cogida La medida El bueno de Lezcano Pero esperemos que Se dé la vuelta A la tortilla De cara a este playoff Pedro Rivero En sala de prensa Piensa de A largo plazo Piensa en los dos partidos Que tenemos en casa Piensa en este Esto dice el míster De momento solo vamos A afrontar el primero Estamos preparando Muy bien el primer partido Y a partir de ahí Pues veremos En función Si lo que estamos preparando Funciona O no funciona Pero nada más Que pensando en el jueves Bueno poquitos días Para preparar ese partido Menos de una semana Un día menos de lo que Es habitual Y después de las dos Derrotas seguidas Ayer decíamos Que el equipo No llega en una buena dinámica Pero que es un equipo También de rachas Y que hemos tenido Rachas muy buenas Que parecía que Nos íbamos a comer el mundo Y al partido siguiente Viene la derrota Cuando menos te lo esperas Y al revés Cuando peor estábamos Logramos levantar el vuelo ¿Cómo se prepara el equipo Tras una derrota? Quizá No hay tantas cosas que cambiar Si ha habido algo Si ha habido algo que te han hecho Mucho daño Pues que plantees algo Para que no te lo hagan Intentar algo Que te está funcionando Y ha dejado de funcionar Retocar algo Pero pocas cosas Al final si algo te ha traído Hasta aquí No vas a cambiarlo todo Por un partido Sobre el rival Sobre Unicaja Banco Oviedo Hablaba Pedro Rivero Ha sido sexto Clasificado De Staleporo Recuerdo Palencia Quinto El emparejamiento Quinto contra sexto Y probablemente Es uno de los emparejamientos Más igualados De esta Primera eliminatoria De playoff Pues porque Son dos equipos Que además tienen Estilos muy parejos Rivero Hablaba sobre el rival Han entrenado todos Han entrenado todos Tenemos pues Evidentemente Ya la carga de partidos Hace que haya gente Con más molestias Pero han entrenado todos Con cierta normalidad No era ese el corte Que le estaba Que había introducido Perdónenme Bueno se refería Pedro Rivero A que estaban todos Entrenando durante La semana Sin más problemas Ahora si Pedro Rivero Hablaba de Oviedo Pues es un equipo Que viendo los partidos De 80 minutos Hemos dominado Más de 60 El último partido en casa Incluso con rentas grandes Creo que en los dos partidos Hemos hecho un muy buen trabajo Y no hemos sabido Finalizar los partidos Y creo que es Un poco El SDB Que tenemos Preparar bien el partido Y si se plantea la oportunidad No cometer los errores Que hace que ellos Se agarren a cualquier partido Bueno pues Esas son las claves Para Pedro Rivero Desde luego Lo que habría que cambiar Respecto a los dos partidos De la temporada regular Que ya decimos Se los ha llevado Oviedo El primero en Pumarín Que fue partido aplazado Y el segundo En el pabellón municipal Son Dos equipos igualadísimos Son parecidos a nosotros Son capaces de coger rentas Y perderlas en pocos minutos O capaz de volver a un partido Cuando hay pocos equipos Capaces de volver Somos parecidos en eso Somos muy competitivos Y yo creo que es una eliminatoria Muy igualada Una eliminatoria igualadísima Ya decíamos ayer 50-50 51-49 Quizá para Palencia 55-45 El caso es que No se puede decantar la balanza Ni para Palencia Ni para Oviedo En lo que a favoritismo se refiere Pero las claves Las tiene bien estudiadas el míster Bueno, yo creo que ellos Cargando el rebote ofensivo Son muy buenos Y tenemos que prestar Mucha atención Al rebote ofensivo Y al juego De no jugadas Por así decirlo Si los llevamos al 5 contra 5 Estará bien Pero si ellos hacen Su juego a campo abierto Si cualquiera sube el balón Si Canva lo sube Si el propio Maddonen lo sube Pues ahí vamos a tener más problemas Recuerdo Los partidos Mañana 8 y media El sábado 6 de la tarde Antes de la final de Champions Horario perfecto Para ir al baloncesto Y luego para ver el fútbol Con tiempo de sobra La semana que viene Dos en Oviedo Y el último y definitivo El quinto Esperemos Por el bien de nuestra salud Que acabe antes Y en favor de Palencia Sería en casa Clave ese factor cancha Muy importante Yo creo que Un poco lo que hablábamos El ver la gente Como está viniendo A comprar las entradas Pues a nosotros Nos llena de orgullo Al final Son dos años Con muchos problemas Sin poder disfrutar De las cosas Bueno pues Que me parece un buen motivo Para que la gente Venga a pasárselo bien Dos y cincuenta y siete Nos atiende en directo El presidente De Thunder Palencia Gonzalo Ibáñez Hola Gonzalo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Habéis contratado refuerzos Ahí en urgencias Para este tramo final De la temporada Porque seguro que los nervios Están a flor de piel Bueno es el momento Culminante De la temporada Yo creo que Jugar los Es un premio A todo el año Y sería muy bonito Intentar Pasarlo Y poder ir Ya a la final Creo que sería Culminar la temporada De manera buena ¿Cómo está cogiendo El club La venta de entradas? Porque lo que se ha visto En las fotos Pues invita al optimismo Desde luego Bueno es verdad Que todos los socios Tenían que pasar por taquilla Pero ¿Cómo está yendo? Bueno Los dos días Hemos tenido Aparte de la venta Online Está yendo muy bien Yo creo que Es un buen ambiente Y yo creo que Además Ese es un partido Clave y bonito ¿No? Un premio contra un rival Además Que hemos tenido Muchas veces Y yo creo que Es un nivel De foro Ahora Los play-offs Muy interesante Para los anteriores Al concepto ¿Cumple las previsiones De momento Sobre lo que habíais calculado Gonzalo? Porque a eso os agarraba Y sea que en el play-off Se recuperara Una parte de esa afición Que se había Quizá quedado descolgada Durante la pandemia Bueno Hemos ido poco a poco Recuperando Lo que ha Producido Estos dos años ¿No? No hemos recuperado Del todo Y lo que también es verdad Es que en los play-offs A veces Otros años nos ha costado También un poco Por la época Que es ¿No? Es mayo O en tiempo Ya hay muchas Celebraciones Entonces Cuesta fidelizar La gente Que tenemos Durante todo el año Pero bueno Entiendo yo Que los aficionados Entenderán Que es un partido Importantísimo Y que Cuanto más apoyo Tenga el equipo Pues más importante ¿No? ¿Qué le diría Al aficionado Que piensa que Los precios De las entradas Son un poco caros El hecho es que han subido Respecto a hace tres años Pero supongo que el club Tiene unos motivos Bueno Esto es una actividad Que tiene un presupuesto El presupuesto De tranquilidades abonados Es un tercio Del presupuesto global Y si parece que quiere Tener un equipo De este nivel Y de esta actividad Juega al periodo El presupuesto De final form Entiendo pues que tenemos Que llegar a unos objetivos ¿No? Aún así Pues en mi opinión Parece que Diez euros Una entrada A un socio Tal como está Un poco Cualquier espectáculo Pues el cine Cualquier cosa No me parece Desorbitado Me parece Bastante razonable Entonces hay que decirlo Que no solo han subido Los precios De las entradas Del baloncesto En este mundo Están subiendo Los precios de todo Ahora mismo Entonces bueno Pues puede Y bueno Y te diría también más Me gustaría que Los que creen Que es claro Que entren en las webs De los otros equipos Que pagan estos Que yo Y vean los precios Son muy parecidos Desde luego Al de No Son más caros Más caros Más caros Sí Fíjate Así están las cosas Ahora mismo ¿Cómo ve Gonzalo Al equipo? Bueno pues Yo creo que Bien Está entrenando muy bien El otro día En Juárez Y competimos bien Era un partido Que era muy complicado Por lo que se jugaba Al equipo contrario Y entonces Bueno yo creo que Es el momento De que Lo de pecho Y que Quizás hemos sido Un poco regulares Últimamente Queremos Esa regularidad Y esa estabilidad Y podamos sacar Estos dos partidos De casa adelante Estudiantes Ha pedido el Wissing Para jugar la Final Four ¿Valencia va a pedir El pabellón? No Nosotros no Porque Digamos En las condiciones Que piden No No podemos competir Con estudiantes Con un pabellón De casi 15.000 personas Entonces El tema económico Pues no es viable Para nosotros ¿Te consta Si lo va a pedir Alguien más? Pues hablaban De Girona Y de Girona Que también lo quería Pero vamos De las noticias Que tenemos Estudiantes ¿Crees que desvirtúa La competición? Que no sea yo Por ejemplo Aquí lo hemos hablado Yo creo Que esta Final Four Debería ser en Granada Por un premio a Granada Y también Porque no afecta Al resto de equipos Que van a jugar el playoff Bueno Son puntos de vista La verdad es que Si no Si en el playoff En el Final Four No participa Uno de los equipos El Iza Pues también Perde un poco de interés ¿No? Es verdad que Los equipos Son pabellones grandes Que pueden abordar Económicamente El Canon Y ciertas cosas Pues van con ventaja Con respecto a nosotros ¿Qué importante La renovación De Thunder? ¿Eh? Presidente Bueno Pues es Muy importante Porque es una empresa Que quiere crecer con nosotros Nosotros crecer con ella Y estamos muy contentos Con la colaboración Y nos da Una estabilidad Para trabajar un poco Para el futuro Y el trabajo De Urgo Tegui De momento Como está Como está siendo Ha empezado ya a entrar En dinámica Esta temporada Ya está Trabajando algo Más enfocado A la que viene Bueno La idea era Que aterrizar ahí Pues se pusiera En contacto Nos ha puesto en contacto Ya Con cuerpo técnico Jugadores Con ciertas cosas De De la Gerencia del club Bueno Aterrizar No le ha costado mucho Porque es un Es un hombre Que no se lo hace Perfectamente Y está Capacitado Para ejercerlo Gonzalo Para el club Un quinto partido Sería buenísimo Para las arcas Pero claro Igual para nuestros corazones No lo vemos tanto Bueno Yo creo que Si podemos sacarlo Antes Mejor Pero El caso De los objetivos Fundamentales Hay que sacarlo Como En los partidos Que sean No sé Si es en tres Mejor que en cuatro Y menos en cinco ¿Crees que lo sacamos? Yo soy optimista Yo creo que el equipo Bien Y creo que Creo que Oviedo es un Un equipo muy competitivo Y este año Por ejemplo Nos ha ganado En otros partidos Pero yo creo que Que vamos a poder Salgar adelante El Elmira 3 Presidente Gonzalo Ibáñez Gracias por atendernos Que vaya bien Hasta luego Un abrazo Es Gonzalo Ibáñez Presidente de Thunder Palencia En la previa Mañana se disputa Ese partido Entre el cuadro Palentino Y Oviedo Llega el momento clave De la temporada El playoff Y donde Históricamente Palencia siempre Se ha volcado Con sus equipos Tanto en fútbol Como en baloncesto Y donde se ha hecho Afición Tanto en fútbol Como en baloncesto Así que Vamos a apoyar a los nuestros Que además hace tres años Que no los disputamos El último partido Fue ante Bilbao En la 2008-2019 Uno por la pandemia Y el otro Porque no nos metimos Así que A disfrutarlo Señoras y señores Me alegro Buenos días Lo más interesante Lo más interesante del día Seguramente estará Toda la información Y el mejor análisis Para saber Cómo te afecta Lo que sucede A tu alrededor Lo encuentras De lunes a viernes De 6 a 1 Del mediodía En Herrera en Cope Con Carlos Herrera Buenas noches 11 y media 10 y media En Canarias Bienvenidos Bienvenidas Esto es el partidazo Cadena Cope En otra noche Feliz De lunes a viernes Desde las 11 y media De la noche Todo lo que pasa En el deporte Te lo cuenta Juanma Castaño En el partidazo De Cope Este fin de semana Cristina tiene un plan Desde las 10 de la mañana Hasta las 2 Quiero contarte Las mejores historias Emocionarme contigo Reírme contigo En Cope De 10 de la mañana A 2 de la tarde Los sábados y domingos El mejor entretenimiento Lo encuentras En fin de semana Con Cristina López Slichti Señoras y señores Me alegro Buenos días Lo más interesante Del día seguramente Estará Toda la información Y el mejor análisis Para saber Cómo te afecta Lo que sucede A tu alrededor Lo encuentras De lunes a viernes De 6 a 1 Del mediodía En Herrera en Cope Con Carlos Herrera Bueno vamos a hablar de fútbol Me he explicado ya ampliamente Al inicio Pero bueno Vuelvo a poner en situación Para lo que se acaban de incorporar Terminaba la temporada Para Palencia Cristalético Derrota Ante el Mérida Y el lunes Tertulia Aquí en la cadena Cope Le pusimos notas Al equipo Luis Sierra le puso un 6 Y eso no ha gustado En el club capitalino De hecho el entrenador Rubén Gala Publica en su cuenta De Facebook Una carta de agradecimiento A todos los miembros Que forman Palencia Cristalético Tanto a directivos Como trabajadores del club Como jugadores También a los medios De comunicación A la afición A sus hijos También por el apoyo Que le brindan Y escribe Fue una temporada De ensueño Solo faltó esa fortuna Que por méritos propios Ganaseis en el campo Y a lo largo De toda la temporada Nadie os ha regalado Nada Recordadlo Orgulloso de cada uno De vosotros Gracias a esa plantilla Que difícilmente Se volverá a repetir No pongo un 6 A la temporada Como quieren vender Sino un 9,5 Como os merecéis Por no decir Un 10 Yo cuando Luis dijo Que le ponía Un 6 Bueno Yo de hecho Al principio Del programa Dije que Que no se le podía Pedir más Quizá la temporada De Palencia Y a mí sí que me pareció Un poco bajo Esa nota de un 6 Yo le pondría un 7 O un 8 Todo hay que decirlo Pero Esto no ha sentado bien La nota que le puso Luis Sierra A Palencia Y está con nosotros Luis Hola Luis ¿Qué tal estamos? Hola Muy buenas tardes Te escuchamos hoy Por línea telefónica Por problemas Ahí con Bueno La conexión del micrófono Pero estamos Perfectamente Para que No cuetes ¿Quieres matizar algo? ¿Quieres añadir algo Luis A lo que contaste? Bueno Yo sobre todo Lo que quiero decir Es que no ha gustado A Rubén Gala Yo el Palencia A Cristo Atlético A mí no me ha comunicado Absolutamente nada Pero sí que quiero Puntualizar varias cosas ¿No? Es verdad que Que ahí en su cuenta De Twitter Rubén Gala Ha publicado Más o menos eso Ese 6 Es una alusión clara A lo que yo manifesté Y bueno Que en un momento dado Pues dijiste Vamos a poner aquí Una nota a la temporada Y yo pues Puse ese 6 Pero vamos a ver Yo quiero decir Que ese 6 Se lo puse al fútbol Palentino Eso sí que lo quiero Dejar muy claro Considero que estamos En una situación Que no nos corresponde Considero que esta ciudad Se merece muchísimo más Considero también Que para llevar Aficionados a la balastera Es mejor decirles que aspiramos A cuotas mayores Etcétera Etcétera En definitiva Yo ese 6 Se le pongo al fútbol Palentino Y se le puse el lunes pasado Y se le vuelvo a poner Este miércoles Y lo que sí Y lo que sí que quiero decir Y dejar claro Es que yo esa nota No se la puse A Rubén Gala Rubén Gala Si él considera Que se merece un 10 Pues que se ponga un 10 Y no han de Comprendigos Ni historias De ponerse A los jugadores Ya no sé Ya no sé cuánto Y yo quiero Y a mí me parece Que se ha quedado Con todo lo que comentamos En la charla Del lunes pasado Se quedó Con un pequeño detalle El detalle De la nota Que como he dicho Bueno pues tú Daniel En un momento dado Me preguntas Bueno pues yo puse un 6 Que a lo mejor Va si me preguntas Hoy en día Y pongo una nota diferente Pero yo al fútbol palentino Eso sí que quiere dejar claro Que le pongo Que le pongo ese 6 Pero yo quiero recordar Lo que en esa En esa charla Decimos y hablamos Y hablamos De la revalorización De los jugadores Que ha supuesto A lo largo de esta temporada Una gran revalorización Hablamos también De la revalorización Del club Que eso va a beneficiar De que van a estar Y están muchos jugadores Deseosos De venir a este Palencia Cristóatlético Como consecuencia De que se ha revalorizado También hablamos De que este club Está trabajando bien Hablamos de que De que teniendo en cuenta Los recursos De que se disponen Se están haciendo Muy bien las cosas Hablamos también De que las instituciones Tienen que ayudar Más al club Hablamos también De la exclusividad En la utilización De la balastera Por parte del Palencia Cristóatlético Fíjate el debate Que hay ahí Que quieren entrar Una serie de equipos A jugar allí Bueno pues Un servidor se mojó Y manifestó Que esa balastera Tiene que aprovecharla En exclusividad El equipo Que en teoría Hablamos de la hegemonía En la ciudad de Palencia Del Palencia Cristóatlético Tú fíjate O sea De la profundidad De esa charla Y de esa conversación También hablamos De que en este equipo Hay varios jugadores Capacitados Para jugar En una categoría Superior O sea Fíjate si revalorizamos Lo que es Y valoramos En su justa medida Lo que ha hecho Este equipo En la presente campaña Y hablamos también Que es injusto Dejar solo Al presidente En la lucha En defensa Del fútbol Palentino O sea Que es que me parece Que creo que Quedarnos solo Con ese seis Y hablamos también Que la afición Que ha acudido A la balastera Ha estado en todo momento Con el equipo O sea Y quiero añadir también Que hablé De que veo Brotes verdes Pensando En la campaña De socios Para la próxima temporada O sea Que yo creo Que ahí Rubén Gala Cuando hace esa alusión A ese seis Lo que hace un poquitín Es ironizar O yo así lo veo ¿No? Porque Con esa exposición Sugiere Justamente Lo contrario A lo que yo En todo momento Quise manifestar Que he tenido Que recordarlo Que es Muchísimo De todo Lo que Lo que he comentado Y en definitiva Que yo Vuelvo a reiterarme Que la nota Se la puse Al fútbol palentino Que si Rubén Gala Considera Que se merece Un diez Pues que se ponga Un diez Que yo no lo voy A reprochar Pero que Allí hablamos Claramente De todo eso Que he comentado Daniel Yo en el momento En el que dijiste Un seis Sí que bueno Me quedé Un poco sorprendido Y yo ya dije Que bueno Yo un siete Un ocho Sí que subiría Pero Lo he dicho al inicio Yo creo que De treinta minutos Que dura el programa Aquí Se estuvo Los treinta minutos Alagando a Palencia De Cristo Atlético A los jugadores A los jugadores Ha enumerado Luis Sierra Todo lo que se comentó Aquí Y quedarse solo Con que Luis Sierra Le puso un seis Al equipo Pues bueno En definitiva No entiendo Sí que es verdad Que luego Da la gracia Rubén Gala En la carta También a los medios De comunicación Que han apoyado Durante Toda la temporada Y también es lo que comentaba En esta casa Se han dedicado Muchos minutos De radio A Palencia De Cristo Atlético Y alabar La temporada De Palencia De Cristo Atlético A decir Que la gente Tenía que acudir A la balastera Que los que no lo hacían Lo que se estaban perdiendo Y Le voy a tomar La palabra A Luis Sierra Yo ya digo Que la temporada A mí me parece De notable De notable alto Pero me parece Muy interesante Una reflexión Que hizo Luis Sierra Que si se hereda El sentimiento Del Palencia No solo se puede Heredar para lo bueno Para que la gente Vaya al campo Para tener pues Dos mil, tres mil Cuatro mil personas En las gradas O seis mil En caso de que haya Un playoff O que haya un partido especial Sino que también Hay que heredarlo Para las cosas Malas Para la presión Que requiere ser El equipo principal De la ciudad Yo creo que Eso Bueno Hay que heredarlo Con todas las de la ley Y con todo lo que Lo que supone Y también bueno Pues No conformarse con eso Ojo No digo que tenga que ser Ya Ese ascenso del equipo Tanto institucionalmente Como deportivamente Pero yo creo que bueno Para el año que viene Ya el equipo se puede marcar Pues quizá Otros objetivos Porque entonces No estás heredando Lo que dejó El Palencia Al final bueno Sí La gente Si no le ofreces Lo que ofrecía El club de fútbol Palencia Pues Lógicamente Será más complicado Yo ese Es el apunte Que hizo Luis Que a mí me ha Me ha gustado Pero ya digo Que esta temporada Para mí ha sido Denotable De todas formas Daniel Yo lo que quiero Puntualizar Que es que estamos Destacando el detalle Dentro de toda la conversación Que a mí es por lo que Me entristece No me entristece muchísimo De todas formas Yo ese seis Me le pongo a mí mismo O sea me le puse A mí mismo Insisto Es al fútbol palentino Si Rubén Gala No quiere ese seis Que él quiere el diez Pues pues Tienes todo su derecho Yo quiero decir Que bajo mi punto de vista Que es el que estoy manifestando Y estoy expresando En todo momento Yo creo que un mal día Lo tenemos todo el mundo Y Rubén Gala Tiene derecho A tener un mal día Yo quiero decir Que aunque no comparto Lo que dice Rubén Gala En la carta Yo lo respeto Creo que Que hay que respetar Que lo bonito es debatir Y compartir ideas Pero sí que digo Que a mí me ha sucedido En alguna oportunidad Fíjate de que me he acordado Que ha habido veces Que he recibido Alguna cesta de Navidad Y en esa cesta de Navidad Tenía muchos licores Y evidentemente El vino, las botellas El whisky Y no sé qué Pues a mí no me gusta Pero evidentemente Si me han regalado Una cesta de Navidad No voy a reprochar Porque quizás Dentro de la cesta Haya muchos licores Que a mí concretamente Que no soy bebedor No me gustan Sino que me tengo que quedar Con que esa persona Me ha regalado una cesta Y es de agradecer Y yo creo Que es lo que hemos hecho En todo el año Hemos tratado al equipo Con muchísimo cariño Hemos intentado ayudar Nos hemos posicionado Yo me siento ya parte De este Palencia Cristo Atlético Y como consecuencia de ello He dicho una serie de cuestiones Que yo sé que A lo mejor Los del Palencia Club de Fútbol Que quieren ir a la balastera Pues a lo mejor Cuando hayan escuchado El lunes pasado Que considero Que el equipo Que representa La ciudad de Palencia Que debe de ser El que tiene que jugar En la balastera Pues a lo mejor Les puedo entender Que no les haya gustado Fíjate Pero es que Y otro aspecto importante La hegemonía Que he comentado El lunes pasado Que nos estamos jugando Muchísimo Yo creo que ahí Es donde Rubén Gala Debido de aprovecharse De esta circunstancia De este final de temporada Tan bonito Con este sabor de boca Tan bonito Que nos hemos quedado todos Aprovechar las circunstancias De decir Que somos una ciudad pequeña Que no dividamos la ciudad Porque para mí Ese debate No lo está abordando Absolutamente nadie Y me parece Que es importante Que una ciudad de Palencia No divida el sentimiento Que al final Es el sentimiento futbolero El que ha quedado ahí Todos los que somos futboleros Nos hemos quedado Un poco huérfanos Y todavía tenemos Que posicionarnos No No nos posicionemos Tengamos claro Que ese sentimiento Hay que mantenerle unido Y es lo que a mí Me da rabia Que nos quedemos con detalles Y no entremos En profundidad En el contenido Luis Tenemos que acabar Que pasamos dos minutos Sobre las Las tres y cuarto Pues nada Un abrazo Daniel Y explicado queda Un saludo Y nada Que todo el mundo Al año que viene Sea de asocio Del Palencia Cripto Atlético Un abrazo Abrazo Luis Chao gracias Tres y cuarto Saludos de Dani Blanquez Alberto Sanz Como siempre estuvo En el control de sonido Mañana Más deporte A la misma hora Tres menos cuarto En COPE Deportes COPE Palencia Estar informado Éxito Loren al Betis Morlanes al Villarreal Y Ángel Herrera al City En el control de la tecnología Y Cripto Atlético Al día